muy buenas familia hoy os vengo a hablar de un tema que me dejasteis el otro día en facebook que por cierto os dejaré enlace abajo por si por ahí no me seguís que subo material diferente al que subo por instagram y es el tema de la celulitis que se puede hacer para trabajarla para solucionarla y os vengo a dar una parte negativa y una parte positiva en este vídeo la parte negativa es que una celulitis es una acumulación de grasa por así decirlo de forma llana enquistada almacenada de difícil solución pero sí que obviamente es solución sólo hay una predisposición esa predisposición si una persona tiene celulitis tiene predisposición a tener celulitis y es algo que cuesta de solucionar aunque se puede trabajar en ello tiene solución en parte de una parte más bien que es algo hereditaria y genética que es más complicado tratar como soluciones hay unos alimentos que van muy mal sobre todo será azúcar sobre todo es tema nicotina el tabaco y té y café que se ha visto que es algo perjudicial por el tema de estimulante etcétera para el tema de la celulitis y englobaría una solución para como top tip para para solucionarlo que estaría tanto en la parte negativa parte positiva parte negativa es que tenemos una mala hidratación eso influye muchísimo igual que la falta falta actividad y que soluciona y para esos dos moverte mover sobre todo no hay ejercicios que eliminen la grasa de celulitis eso es mentira sí que es verdad que es un ejercicio cardiovascular ayudas a la pérdida de grasa y luego puedes ayudar a tonificar esa masa muscular que mejor puedes tener flácida como puede ser en el glúteo pues si hacemos hip-tras hacemos tal pero no hay ejercicios que sean anti celulíticos vale simplemente puedes ganar masa muscular disminuir la grasa de esa zona pero si la grasa no se disminuye de forma localizada sino se disminuye en forma generalizada se disminuye todo el cuerpo y pero no por trabajar el glúteo pasa que más de glúteo vale eso tenemos que verlo bastante claro pero sí que es verdad que aumentar la masa muscular facilitamos la movilización de esa grasa que puede estar en esa zona vale entonces el ejercicio cardiovascular ejercicio de fuerza aumento de masa muscular esa zona puede ser una buena herramienta y la buena hidratación también es una buena la buena hidratación y tratarnos bien hacer que se movilice esa zona se movilice el agua retenida en esas zonas y que ayudemos ayudemos a ese otro gran hándicap es el alto consumo de sodio el sodio sí que se ha visto un alto consumo de sodio favorecería la acumulación la retención de líquidos y la aparición de la celulitis con lo cual no os paséis con el sodio las recomendaciones suelen ser entre 4 y 5 gramos en personas normales yo iría a esas dosis luego una buena hidratación una buena actividad física evitando los nutrientes que os he comentado antes con una alimentación sobre todo en vitamina a que es la parte de importante de la piel no vitamina como sólo el retinol que es importante a la calidad de la piel y luego una buena hidratación tanto por dentro como por fuera si tendremos a tener una piel seca pues vamos a mirar que consumamos suficiente omega 3 en la dieta no consumamos tan omega 6 que hagamos una buena hidratación que si tenemos la piel seca porque hacemos muchos contrastes de frío y calor y tenemos una piel que tiende a quebrarse o seca pues vamos a tratarnos bien con una buena crema de buena calidad etcétera y esos serían los consejos más bien básicos que más evidencia científica tienen para el tema de la celulitis espero que os haya gustado y ya sabéis dejadme temas que queréis que toque más adelante que estaré encantados de trabajarlos y que lo tengáis publicado en breves por aquí un saludo con cuminos y no olvidéis darle a me gusta y al compartir